Hola chicos, ahora vamos a hablar un poquito sobre el Expo para PM. Primero, soy Mariana Lima, soy su MCP PM. Y ahí, ¿cuáles son las funciones del Expo para PM? Primero, son pocas, solamente tenemos dos funciones principales. Primero, la asignación o alocación de la membresía dentro de la plataforma. Eso garantiza que los miembros tengan acceso al Expo de sus áreas. Y también la gestión de perfiles, o sea, toda la parte de creación de correos electrónicos, que es responsabilidad por PM y es hecho dentro de la plataforma del Expo. Y también, en el inicio y en el final de cada sesión, cada miembro tiene que hacer el LDA. Entonces, ¿quién son las personas responsables por garantizar que el LDA se ha hecho? Los DMs. Y ¿dónde se hace? Dentro de la plataforma del Expo. Entonces, estas dos son las principales cosas ahí que nosotros como DMs tenemos dentro de esta plataforma. Ok, pero algunas cosas pueden pasar ahí a lo largo de esta experiencia con esta plataforma. Entonces, algunas de ellas, primero es, el correo electrónico no es válido, sale algún mensaje así, o ustedes van a generar un correo electrónico que solamente van a cambiar como pequeñas letras o poner algún número dentro del correo, o entonces ustedes van a mirar si este miembro aún no ya tuvo una cuenta de Isaac, pero una cuenta externa, una cuenta externa que, por ejemplo, se interesó de hacer intercambio y se olvidó que había escrito con el correo, por ejemplo, personal antes. Entonces, eso puede ser pasar. Entonces, ahí sería como mirar eso y como intentar recuperar con esta cuenta. Ok, y ahí el Expo no permite que el miembro acceda o entre a su propia cuenta. Y ahí lo que ustedes tienen que mirar es si los miembros están alocados, asignados dentro de sus estructuras locales que ustedes tienen que poner. Entonces, si ellos no están, es porque ellos no van a tener acceso, porque eso es un Expo interno. Entonces, personas, por ejemplo, que se inscriben en Isaac.org, ellos teóricamente tienen una cuenta en Expo, pero como ellos no están alocados, ellos son personas externas. Ok. Y ahí el LDA también, pues, no está disponible. Eso depende del tiempo, de las fechas que la persona está asignada dentro de un rol. Entonces, por ejemplo, mi rol va a terminar día 31 de junio. Entonces, 31 de junio va a estar abierto el LDA. Pero si yo me equivoqué y puse otra fecha para mi miembro, para mí, por ejemplo, ese LDA no va a aparecer. Entonces, es lo que ustedes tienen que mirar. Ok. Pero una cosa muy importante, tengo muchísima paciencia con el Expo, muchísima paciencia. Es una plataforma internacional muy pesada, que varias de las veces tiene errores. Por ejemplo, si todo lo que ustedes hicieron perfectamente y no funcionó, posiblemente es un pequeño error de la plataforma, pero con el tiempo todo va a salir bien. Ok. Pero también tenemos un correo. La plataforma tiene un correo para que, si se pasa algún error, ustedes pueden enviar este correo, enviar un correo avisando a la plataforma cuál fue el error. O también, si tienen cualquier duda, hay este link también que ustedes pueden pesquisar dentro de la plataforma. Ok. Muy bien. Entonces, eso es todo. Eso es todo que TM tiene que mirar dentro de la plataforma del Expo. Espero que te haya ayudado y nos vemos.